¿Qué es lo que se hace en la vida pública? Si hacen esto en la vida pública normalmente, imagínate cuantas cosas que no se ven. Abusos, abusos y más abusos. El monopolio y el abuso. ¿Puedo mandar a la salud? Sí, por supuesto. ¿Esta no es el político? ¿Cuál? El del medio. No, pero tengo que ver dónde estoy. Estoy mostrando dónde estoy. Gracias por visitar Manuel Alvarosti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.